hola buenos días mis curlies bienvenidos al canal de Curly Mange de acuerdo ya sabéis que un canal de Curly Mange que es especialmente creado para las mujeres con pelo afro 4C sí sí porque yo soy 4C vale entonces yo creo un canal especialmente para hacer un pelo rizado como yo y también lo que es un canal también donde las mujeres ponen contra su espacio para poder cuidarse ya no solamente el cabello sino descubrir los productos nuevos que hay para nuestra piel nuestros labios nuestros ojos vale entonces yo voy a dar un poco ir haciendo reviews ya sabéis que ya he dado la explicación de por qué no estaba en el canal habían desaparecido vídeos y ahora pues vengo vuelvo otra vez con más fuerza y también ya os dije que había vuelto en el mundo de la cosmética y por lo tanto voy a contar las cosas ahora mismo de primera mano vale de todos los productos que voy utilizando para mi piel negra pues para que podáis saber más o menos qué porque qué firmas tienen productos para nosotros y cosas así que eso es muy importante para no para ir directamente al grano y no perder el tiempo en los centros comerciales que somos mujeres afro de hoy en día y no tenemos mucho tiempo y tenemos que llegar a todo vale entonces vamos a empezar ahora mismo en la anterior vídeo se hablaba de que yo vamos a hablar los productos Kiko quien lo conoce Kiko calidad precio me encanta esta firma es súper linda bueno tengo que decir que a mí la firma Kiko por hacer este review no me paga vale para que no penséis que yo esté aquí diciendo las cosas porque tal no a mí no me pagan yo hago review porque quiero que la gente compre cosas que realmente les van a ir bien que no se gasten el dinero por ganar por gastar vale entonces que las cosas no están en el horno para bollos entonces hoy vamos a hablaros de estos dos productos voy a hablaros de estos dos productos de Kiko vale uno es una BB cream vale podéis ver ahí BB cream vale que me compré me encanta fantástica y luego este es un smart y es una maquillaje hidratante que se ve que es un maquillaje inteligente es decir que cuando tú te lo pones digamos que se mimetiza con tu piel pues y se queda del color que es tu piel vale digamos que es como un maquillaje inteligente ok entonces es smart hydrating foundation 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 hydratant vale es una 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 maquillaje hidratante vale mientras que esta es la BB cream de toda la vida entonces diferencias vamos a ver por diferencias que se ven vale aquí por ejemplo te pone que es un smart que hidrata que es una crema de maquillaje hidratante vale mientras en la BB cream te pone que es es una protección diaria que tiene además es una BB cream y tiene una protección de 30 que eso me ha gustado mucho porque mucha gente piensa que la piel negra no existe la protección pero eso es mentira porque nosotros tenemos tendencia a que nos salgan las manchas y las mujeres negras que me estén viendo saben de qué hablo y aparte cuando te salen te queda muchísimo más oscura que tu color de piel y para que se marchen es para que eliminarlas es muy difícil y muchas veces cuando las elimina se te queda mucho más blanca mucho más clara esta zona que el resto de la cara no que el resto de la cara entonces tenemos que protegernos la piel sí o sí vale ahora dicho esto vamos a hablar de cómo me han parecido a mí estos productos vale este es el primer que me compré de Kiko ya había utilizado otros maquillajes de Kiko hacía muchísimo tiempo pero nunca había utilizado una BB cream de cream yo he utilizado BB cream de bodybrow he utilizado muchos de NARS muchos muchos sabes y pero nunca había utilizado una de Kiko porque yo pensaba que al costar menos pues a lo mejor no era tan buena y tal pero mira los de Kiko me pueden dar con un zapatazo porque su BB cream es estupenda la verdad que estoy muy contenta de haberme la comprado y no tiene nada que envidiar a las demás BB creams vale o sea es es sirve para lo que sirve que es para que tú puedas ponerte un maquillaje súper rápido tapar las imperfecciones pero que lleves la cara bien de acuerdo cubre lo que tiene que cubrir vale no es para personas que tienen grandes imperfecciones porque es una BB cream y cosas que tiene estas que mi cosa es muy ligera me encanta porque es muy ligera y a veces me la pongo con los dedos simplemente me doy con los deditos en las zonas que tengo un poco de manchita y ya está un poco lo que es la zona de la frente que es lo que he hecho hoy en la zona de los pómulos aquí y ya está vale me ha gustado muchísimo que es muy hidratante me la puedo poner con los dedos con la brocha con el pincel de maquillaje me ha gustado me gusta mucho vale esta BB cream ahora siguiente producto es smart el producto smart de Kiko está bien también vale tengo que decir que la diferencia entre el entre este y este es porque este por ejemplo tiene pigmento tirando más a naranja vale lo que hace que nos dé más luz a la piel vale mientras este tiene un pigmento digamos como más rosación más tierra como casi como más café vale entonces te deja la piel igual pero no te aporta esa luminosidad que nos gusta a nosotros porque siempre la tenemos que conseguir intentando pues con dos productos vale para que nos den esa luminosidad no se que la cara como plana toda oscura sino que tenga un poquito puntos de luz esa es la diferencia con esta al tener un pigmento más naranja nos deja un color digamos no claro pero sí que nos ilumina un poco más la cara vale porque también se mimetiza con tú lo que es tu color de piel pero hay que tener mucho cuidado a no cogerse un color muy claro porque si lo coges muy claro se quedará como como si hubieras una careta vale es muy importante elegirse el color de maquillaje que sea para ti vale otra cosa que he notado de esta por ejemplo que no he notado de la BB cream es que esta es un poquito más digamos se desliza menos en la piel es decir cuando yo me la pongo con brocha o me la pongo con los dedos yo noto sí que se desliza se desliza un poco más es más difícil deslizarse aunque aunque supone que es para es un producto hidratante vale que debería deslizarse muy bien y tal si un poco más lentamente mientras que esta es muy ligera a la hora de deslizarse vale luego otra cosa para las personas que tengan la piel muy grasa yo no les recomiendo este vale porque este es muy hidratante entonces les recomiendo más esta vale para si tienes la pincelante que tiene más pigmento que la BB cream porque esta la verdad es como una crema con color lo que yo hago muchas veces es mezclarla vale es me pongo la BB cream y luego si quiero dar puntos de luz tengo este que aunque sea mi tono pero es el tira masa naranja y me va a dar esos puntos de luz que yo quiero en las mejillas en esta lo que es en la zona de la zona T un poquito si quiero un poquito incluso la utilizo muchas veces como sombra vale pero me la doy un poquito en el párpado y queda más clarito y ya voy súper natural entonces puedes mezclarlas vale entonces conclusión vale que tienes la piel normal vale con pocas imperfecciones BB cream vale totalmente que tienes la piel un poco grasita un poquito vale y está y además ya está de parte que a lo mejor te va a dar aceite utiliza la smart vale porque esta al deslizarse un poquito más es hidratante pero te sirve también para una persona que tenga la piel un poquitín grasa un poquitín y que tenga a lo mejor un poquito más de imperfecciones porque cubre un poco más esta que esta vale y eso es todo y que más os tengo que decir si calidad precio vale el precio más o menos es similar estás un poquito más pero merece la pena entonces si yo tengo que hablar de calidad precio los dos productos estos de Kiko me gustan muchísimo yo soy una persona que utiliza bastante marcas diferentes vale por lo de ahora mismo con la cosmética pues pruebo de todo sabes entonces pero tengo que decir que estoy bastante sorprendida con estos dos productos de Kiko y que está muy bien y que además que me alegro mucho de que haya para piel negra porque hay muchas firmas que todavía no tienen BB cream para piel negra vale estoy todavía buscando una BB cream de Garnier que tenga mi tono de piel así que cuando la encuentre os lo cuento de momento no la he encontrado así que os comunico esta vale lo que más me encanta de esta que esta no tiene que eso me ha decepcionado un poco es que tenga una protección 30 eso es que me encanta porque porque es muy importante protegerse la piel vale y aunque muchas mujeres negras piensen que no y que no nos hace falta porque somos oscuras de piel o la gente en general piensa estas cosas son chorradas que no sé dónde las sacan es muy importante que nosotras mujeres negras también nos protejamos la piel porque tenemos tendencia a que nos salgan manchas y las que me estáis viendo ya me entendéis además nuestras manchas cuando te salen el doble de oscuras que tu tono de piel y para quitártelas eso es un castigo divino porque porque si no te las quitas bien al final te queda la piel más clara en esa zona así que más vale prevenir que curar vale así que importante coger lo que es una BB cream o cualquier maquillaje utilices que tengas protección solar bueno en este 30 está muy bien para nuestra piel vale y nada y eso tengo que deciros hoy entonces la próxima semana hablaremos de de productos de de cantú también hablamos de cantú pero hablamos de lo que es su gel este gel que tiene que es para fijar que a mí realmente tengo que contaros que no me han resultado que yo esperaba así que vamos allí a hablar de cantú y ya nos vemos y ya está y recordar que tenéis estos dos de kiko para que los probéis que están son estupendos y uno es smart y otro es de la BB cream de toda la vida vale pero de kiko y nada nos vemos la próxima semana un besito muy grande estoy encantada de estar aquí con vosotras y con muchos productos que yo voy a ir haciendo reviews porque ahora como estoy en el sector otra vez pues la verdad que tengo la suerte de poder encontrar todos los productos de primera mano que no siempre me los puedo comprar vale pero los que voy a comprar no me compro cosas que realmente para mi tono de piel y o para mi cabello pues creo que me van a funcionar entonces voy a dar reviews pues así por ejemplo a estos les pongo un verde vale les voy a pasar esto y les puedo poner realmente una UV verde porque estoy encantada con esto vale así que un besito nos vemos y recordar que podéis leer muchas más cosas sobre mí o sobre todos los tratamientos y cuidados de belleza lo que sea en curly man y wordpress.com vale y para motivación tenéis ya happy woman os voy a dejar los enlaces siempre voy a poner los enlaces abajo de las dos para que no tengas que andar buscando que aquí las mujeres no tenemos tiempo de nada estamos mujeres muy ocupadas y muy de nuestra época así que un besito os quiero y ya está y chao besito besito adiós suscribiros por favor suscribiros que ya he vuelto que como no suscribáis es que no sé qué va a pasar aquí suscribiros que ya he vuelto que estoy aquí de nuevo vale ahora como siempre os voy a dejar con el próximo vídeo que vamos a ver que es canto ya se ha hecho gel para comentaros qué tal me ha ido a mí a ver si os ha ido igual a vosotros se lo he utilizado hay otra cosa si hay algún producto que hayas utilizado y es visto y queréis que investigue sobre él escuchado me lo decís vale ya sabéis que también disponéis de nuestras tazas y camisetas curly mangas pues para poder comprarlas y nada y nos vemos en el próximo vídeo mis queens chao adiós chao 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 Gracias.